Hola a todos desde serenitymarkets.com. Acaba de publicarse el esperado dato de PCE subyacente en Estados Unidos y Timirao se acertó. Esta vez sí que tenía buena información porque efectivamente tal y como él pensaba hemos tenido un PCE subyacente del 3,2% cuando interanual, cuando se esperaba 3,3% y hemos tenido un PCE general del 2,6% interanual cuando se esperaba el 2,8% y tal y como él había pronosticado, si nos vamos a, si lo tomamos en periodos de 6 meses y lo anualizamos, el subyacente, fíjense que estaría por debajo del objetivo de la Reserva Federal del 2%. Esto es ninguna tontería porque la propia Reserva Federal ha hablado a veces de tomarlo de 6 meses y anualizarlo. Timirao se ha tardado 30 segundos después del dato en poner otro tuit recalcando que efectivamente esto es así y que esto va a ser muy importante para la Reserva Federal. Se están aumentando las posibilidades de que haya bajadas de tipos en marzo clarísimamente con un dato así. Francamente esperaba una reacción algo más fuerte del mercado tras un dato tan favorable. Bien es cierto que se ha dado a la vez el dato de ventas de bienes duraderos, pedidos de bienes duraderos que han quedado en más 0,5% si quitamos transportes para evitar la distorsión de los aviones y se esperaba tan solo 0,1% pero el dato de PC es mucho más importante que este y no creo que sea eso. También es cierto que está presionando negativamente el desplome de Nike de un menos 11% después de haber dado resultados malos pero también puede estar influyendo por un lado que Timirao lo había anticipado quien más quien menos había posicionado o también puede ser pues simplemente como decía un compañero hace dos minutos que mucha gente de vacaciones y el mercado está un poco como como pasmado. No lo sé pero el dato es muy favorable y va muy en la línea de que aumenten fuertemente las posibilidades como he dicho antes de bajadas de tipos en marzo. Los bonos se toman también bien el dato pero con la misma moderación e igualmente el dólar pues a la baja pero de nuevo con moderación. El sector peor en Europa ahora mismo está siendo el tecnológico con una caída del 1,26%. El sector predominante del de lujo baja 0,28% y el mejor es el bancario que ha tenido con subida de 0,69. MX 0,2,7 0 0 0 0 0 ¡Gracias por ver el video!